Hermanos y amigos todos, Cristo ha resucitado y vive para siempre. Con este himno litúrgico les deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección. Somos el pueblo de la Pascua, Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido el mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Hermanos y amigos, fiel a la promesa, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para que por Él y con Él y en Él podamos ser hombres y mujeres nuevos. A nosotros nos toca dejarle actuar en nuestra vida con esa energía que Él tiene para someterlo todo. Ahora bien, no olvidemos que la acción de Dios en nosotros no funciona de forma automática o por imposición, sino que es una oferta de gracia a nuestra libertad. Solo nuestro libre y coherente estar con Cristo puede hacer operativos y fecundos en nuestra vida los efectos salvadores de su muerte y resurrección. Por tanto, con fe acudamos a Él, pongámonos en camino. Una vida buena, plena y feliz es posible. Andemos desde ahora en una vida nueva. Que la memoria de la vida de Cristo y sus palabras sean luz resplandeciente que oriente nuestros pasos hacia la construcción de un mundo nuevo, un mundo de amor, de libertad, de justicia y de paz. Cristo ha resucitado, está vivo y camina con nosotros. Si lo escuchamos y acogemos con fe, revivirá nuestro corazón y nos llenaremos de alegría. Es lo que deseo para todos. Feliz Pascua de Resurrección. Gracias.